para hacer una película en nueva york hay que hacerla solo aquí la gente está muy ocupada así que no se sorprendan si el hombre y el espíritu resulta ser mejor vendemos el libreto que le parece peligroso si algo me pasa llama a la policía es peligroso dios mío ayúdame a salir de mis problemas mi papá no me ayude en nada y este hombre me sigue llamando yo trabajaba con él en números ilegales y ahora quiere que yo lo ayude en algo es él ah Solamente ame este favor y estamos parejos. No me tiene que hacer más nada. Solo lo que quiero es que me consiga el Proyecto Lobo. Y no la jodas, ¿sabes? Hazlo bien, porque yo lo necesito lo más pronto posible. Y estamos parejos, ¿ok? Te dije que no me llamaran aquí. Tú tienes familia y no le digas nada a la policía, ¿sabes? Nada a la policía. Yo no puedo hacer eso. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Papá no ha venido por aquí hoy? Bueno, yo no lo he visto. Hoy no ha venido por aquí. Él estuvo ayer aquí, jugamos un domino, pero hoy no lo he visto, ¿no? No me digas eso, porque él no está en casa. Él no está en tu casa. Él no está en tu casa, pero ve acá, yo vi una discusión ahí en tu casa. Es como algo, una discusión. ¿Ustedes estaban discutiendo o algo así? No, nosotros no hemos, ningún problema ha habido allá. Bueno, pero sé que está pasando, porque si yo oí, seguro, seguro que hay una discusión allá en tu casa. Ha venido por aquí hoy. Yo ahora no le puedo decir lo que está sucediendo, pero la cosa no está muy bien. Yo después le digo. No te atrevas a llamar la policía. 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 ¿De dónde quiere que me lleve el viejo? Sí, lo tengo aquí, para la casa de Queens, al 2468. Ah, para la de Queens. No te atrevas a llamar la policía. 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 ¡Suscríbete! 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 Como se va Papá Por aquí hay perro Yo papá, hay perro Por aquí ¿Sí, mi hijo? Si, que tú tienes un tigueracho. Si, cuidado, ¿sabes? Hay perro. Que si hay perro por aquí, pues si hay perro. No hay perro ni nada. Y si un perro te muerde a ti, no te pasa nada porque se le rompen todos los dientes. Porque tú dices que tú eres duro. Yo sí sé que clase duro tú eres. ¿Estás bien ahí? Escúchame los huevos por los putes de rodillas. No se te llama el pensada que para hacerte una tortilla. No, así es rapping, rapping, ¿tú sabes? Lo que le llaman así, escribiendo así, rap. ¿Tú sabes? Fucking old man is a rapper. Listen to this shit. Ese tipo es un idiota, ¿sabes? Pero tiene un revólver, ten cuidado. Tiene un idiota, pero un idiota al mago, ¿tú sabes lo que? Yo tengo plan para sacarlo de aquí. Sí, pero tiene que disfrazarse. Disfrácese. Disfrácese. Te digo una cosa, todo lo que tú tienes que hacer es... Llama a la policía. Que parten el culo. Ah, no, coño, entonces no llame a la policía, ¿no? Véndese algo. Disfrácese como sea. Diablo. Oye, he hecho que me disfraces. Tengo que buscar en este cuento... ¿De qué chica que yo me voy a disfrazar para salir de aquí? ¿Para que no me conozca a mí? ¡Ah, debe yo y la altura! ¡Ah! 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 Yo soy The Con Edison. ¿Qué diablo usted quiere aquí? Aquí hay una emergencia grandísima. Tengo que entrar lo más rápido posible. Ah, nosotros no hemos buscado a nadie. Aquí no hay nada, coño. Aquí todo está bien. Sí, hay un escape de gas grande. Hay un escape de gas. Hay que cerrar la válvula inmediatamente. Cuidado con lo que tú me estás haciendo. Espera, no te mueves. Vengo ahora mismo. Sí, hay un escape de gas grande. Ven, a ver si tú lo encuentras, porque yo no encuentro ni mierda. Ven. No se apure, señor. No se apure, señor. Yo me encargo de todo lo que hay aquí. Yo me encargo de lo que hay aquí. No hay problema. Haga todo lo que usted vaya a hacer. ¿Estás seguro de lo que tú estás haciendo? Tienes que estar seguro de lo que tú estás haciendo. Porque si yo me busco un problema, yo tengo un revólver aquí, ¿sabes? Yo me busco un problema. Y aunque tú cedes con Edison, tú te vas. Así que ten cuidado con lo que tú estás haciendo. ¡Oh, mamá! ¿Y usted no encontró otra cosa? ¿No encontró otra ropa para ponerse? Ahora parece una mamá. Mire, yo lo voy a entretener. Usted se sale por la puerta de la cocina. Por el patio. Búsquela. Usted la busca a la izquierda. Yo no sé, pero desde que tú llegaste aquí, yo creo que tengo un corre-corre por aquí y por allá. ¡Ey! Eso, hierro. Hierro aquí. No, la herramienta. Creo que dejé algo allá, una zapatilla. No, no. No se preocupe. No se preocupe. Usted no confía en con Edison. ¿Qué pasa? Y esta vieja, ¿de dónde pareció? ¡Ey! Tengo revuelve aquí. Ustedes me van a hacer a mí usar este revuelve. Y esta vieja, ¿de dónde parece? No, no, no. Yo conozco a esa doña. Ella vive a cuatro cuadras de aquí. Ella es ninfomanía. No, ¿ustedes saben lo que es ninfomanía? Ninfomanía es que le gusta mucho... Sí. Ahora, eso era cuando ella estaba joven. Yo no sé ahora. ¿Tú crees? Que yo me pueda... Nada. ¿Conseguí esa vieja? ¿Sabes? Yo trabajo con un hombre que es riquísimo. Yo no puedo tener mujeres ni nada. Con esa vieja, ¿consigue usted? Para comprarse una motocicleta nueva. Y toda la cerveza que usted quiera. Ojalá yo consiga un chance así. Pero las viejas así no me hacen caso a mí. Y a ellas le gustan así, los tipos así como usted, así. Que se ven hombres así, macho, macho, men. Sí. Usted debería de darse un... Un... Eh, mamá. Quédate ahí, ¿sabe? Shh, shh, shh. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Vaya, cuidado. Muévaselo, muévaselo para que él crea. Eh. Sí, sí, sí. Ay, sí. Sí, no, sí. Tiene que se le cree que... Que usted le va a hacer algo con... Shh, ay, cuidado que no me... Shh, shh. Shh, shh, shh. Shh, shh, shh. Shh, shh, shh. Shh, 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 shh. Me la llevó el de con Edison Me llevó la ni, 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 ni Eso mismo, la, la La bregadora Está por ahí, viene por ahí Él viene por ahí, papá Usted lo ve Sí, sí, ten cuidado ¿Qué usted va a hacer? ¿Pero usted se va a aplastar a orinar? Orine parado, usted un hombre Ahí viene, ahí viene, ahí viene No me deje caer, coño Apunte, pero no dispare Esa narga así tan plana Usted se rellena una mala teta ¿Ok? ¿Ok? ¡Cállese, cállese, cállese, cállese Que él viene por ahí, cállese Que él viene por ahí ¿Qué usted cree que yo lo haga? Que lo haga que venga, que lo haga que venga pa' acá Y a mí lo único que me importa es Esa vieja Es la vieja Ven Cuidado, cuidado con lo que te trae Que me pare aquí Ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le llevó un tiro Mi hijo, como yo ya Tú, tú, yo te me muera Si nosotros salimos bien de esta Yo sé que tú siempre estás gritando Que yo no te ayudo Que yo no friego Que yo hago, que tú haces todo en la casa Y que yo soy como muy abandonado ¿Qué voy a ir en tuve? ¡Oh! ¡Dámonos! ¿Qué estáis en la casa? ¿Qué estáis en la casa? We got this man, John Dos Pelos, a.k.a. Biker. He might be linked to the man you want. I got here some information that you may want to get from him. Hello? What? Mr. Antonio? Sabemos que ese tipo que mandó a que secuestraran al padre del señor Antonio. Oh, este es el caso del tipo que le secuestran al papá, ¿verdad que sí? Sí. Ese tipo es peligroso. Sabemos que él está involucrado en muchas cosas ilegales y que tú eres inocente. Así es que tiene que salir de ahí. Estamos tratando de convencer a una persona que puede ayudarnos al caso de que hable. Podemos hablar con usted. Oh, que es lo que hable? Policía. 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 O que estamos detenidos? ¿Qué cambia? ¿De qué se me acusa? Kidnapping Extortion Blackmail Yo quiero saber una cosa ¿Quién diablo va a testiguar en contra mía? ¿About him? Yo En una noche del mes de julio del año 2000 Francisco Polanco fue agolpeado Frente al edificio del 600 West De la calle 160 en la ciudad de Nueva York Por un grupo de jóvenes Y de eso murió Alguien sabe algo Pero tiene temor de hablar Su alma necesita justicia Para tener paz Esta película fue dedicada A todas las personas Que fueron víctimas de crímenes Y alguien tuvo temor de hablar Y por eso Están impune Mi intención De hacer una película Se me está Quitando Yo creo que Vamos a terminar Con esto Temor de hablar Esto se pudo hacer Porque es la única película Donde un hombre hace casi todos los papeles Porque Me he dado cuenta Que aquí en Nueva York No se puede bregar con gente Están Ocupado Aplausos